Según Mensa, la organización dedicada a las personas con alta capacidad cognitiva, aproximadamente el 2% de la población es categorizada como superdotada. Individuos talentosos que funcionan a un nivel significativamente superior a nosotros, ya sea en el área intelectual, creativa, atlética u otras. Joshua Meyer es uno de esos jóvenes quien le ha entregado a la ciencia su intelecto y toda su pasión, logrando avances en el campo de la medicina. Veamos. Llegó el momento del ensayo general de graduación para estos estudiantes de secundaria de Nueva Jersey. Impaciencia e ilusión a la espera de lo que les va a deparar el futuro. Entre todos hay un estudiante que destaca en particular, y más por lo que está a punto de hacer que por lo que ya ha hecho. Me llamo Joshua Meyer y tengo 18 años. Joshua ha conseguido más cosas en los últimos cuatro años de los que algunos logran en toda una vida. Empezó en su primer año con un encargo de uno de sus profesores, el doctor Robert Bergolisi. Una de las cosas maravillosas que da trabajar con gente joven en temas de ciencia es que no están programados. Así que cuando salen con ideas, a veces son muy tontas y a veces graciosas, pero a menudo son profundas, y lo son porque se salen de los esquemas establecidos. No saben de convenciones o reglas, ni las ven, ni saben que están allí. Josh tuvo una idea, fuera de lo habitual, pero no pensaba en esos términos. Solo veía una posibilidad, y solo tenía 14 años. Mi padre y mi hermana son ginecólogos, y siempre hablan de su trabajo. O intentaron animarme con el tema de las células madre en la sangre del cordón umbilical. ¿Cómo se puede utilizar una célula para conseguir a otra célula madre? Me pareció fascinante, por lo que cuando llegué a casa un día dije que iba a investigar en ese campo. Hice una búsqueda por Google y descubrí que había problemas. Uno de ellos es que envejece muy rápido. Así que me pregunté por qué. ¿Por qué no desactivar las propiedades moleculares que causan el envejecimiento? Resulta que nadie sabía por qué envejecían, y decidí intentar entenderlo. Fue su idea, y el Dr. Pergolisi dijo que esto no iba a funcionar, pero le dio igual y elaboró su hipótesis. El primer ensayo no le salió muy bien, pero no se dio por vencido, porque Josh es muy persistente con lo que quiere hacer. En el colegio, Josh pudo utilizar el laboratorio para su investigación. Sus hipótesis sobre el envejecimiento de las células madre eran acertadas. Cuando una célula madre adulta se crea, pierde una tercera parte de su mitocondria. La parte de la célula que convierte la comida en energía también lleva el ADN. La pérdida de ADN debilita la célula madre y causa su rápido envejecimiento. Josh se concentró en la cantidad de pérdida de ADN en las células y consiguió frenar o incluso detener el envejecimiento de estas células. Tras lo cual, surgió otra idea. Si se puede detener el envejecimiento de las células madre, también se podría hacer con otras células, como las cancerosas. Hay gente que no quiere envejecer, pero pensé en utilizar esto para buenas causas. Por ejemplo, el cáncer es una enfermedad donde las células crecen y crecen y crecen. Pero si envejecemos el cáncer y paramos su crecimiento, allí hay un posible tratamiento. Josh logró envejecer células cancerosas en una placa de PETRI. Ahora toca hacer pruebas en animales. Ha recibido muchos cumplidos y premios en el mundo por su trabajo. Es mucho trabajo, con muchas horas en el laboratorio. No es lo habitual en un instituto, pero aún así le queda tiempo para amigos y familia. Y le motivan las perspectivas ampliadas. Creo que uno de los mayores problemas es de tipo médico. Parece que es algo que afecta a mucha gente y muchas veces no tiene opción de salir bien. Toda esa devastación y esa desesperación es algo que odio. Siempre me veo como una persona llena de esperanza. Si algo no sale bien, pienso que siempre hay un remedio. Pero a veces no es así. Y allí es donde creo que yo tengo un papel que jugar. No me conformo con un no. No quiero que sea la respuesta para otra gente. No me gusta esa palabra. Creo que un sí es posible para todo el mundo. Y creo que se puede conseguir con investigación médica. Él es muy feliz con todo lo que está haciendo y está muy involucrado en todo esto. Él trabaja duro y solo duerme unas dos horas por la noche, pero nunca se queja. Hace todas estas cosas y, bueno, es lo que le gusta. Science and medicine. La ciencia y la medicina son divertidas y útiles. Es estupendo aprender cosas nuevas y hacerle sus propias preguntas y aprender cosas que nadie había planteado antes. Pero cuando llego a casa por la noche, pienso que no es solo haberlo pasado bien con amigos, sino que he conseguido hacer algo que podría ayudar a la gente. Aprender es divertido. Linda forma de definir la vida estudiantil. Yo le pregunto a usted, ¿cabe la posibilidad de que su hijo sea superdotado? ¿Se daría usted cuenta si lo fuese? Con nosotros la doctora Lisset Rodríguez, directora de los programas de educación avanzada en el sistema de educación pública aquí en el condado Miami-Dade. Lisset, encantada de tenerte con nosotros. Y la pregunta que siempre sale a la superficie, ¿qué es un niño superdotado? Bueno, muchas gracias Marisa. Encantada. Los niños superdotados, reconocemos, son niños que tienen capacidad intelectual superior y tienen capacidad para programas más avanzados. ¿Cómo se determina que un niño es superdotado? Bueno, hay muchas formas de determinar, hay muchos países y estados que reconocen no solamente los niños que tienen habilidades en los programas académicos, pero también que pueden tener talentos en el área de música o de arte. Aquí en Miami, en muchas partes de los Estados Unidos, se reconoce un niño que tiene esa inteligencia para poder tener más capacidad en los programas académicos. Y es basado en las características de niños superdotados y en un examen de inteligencia que es administrado por un psicólogo. ¿Qué señales podemos ver en los niños que los padres digan, hay algo aquí que tengo que prestarle atención? Bueno, muchas de las literaturas y los estudios que se han hecho, se reconocen que los niños superdotados a veces tienen vocabulario avanzado, tienen intereses en cosas complejas, entienden conceptos más complicados ya que otros niños tienen un nivel de creatividad más avanzado también. A veces son niños que aprenden a leer o escribir antes de otros niños. Cuando hablamos de los niños superdotados, de estos niños, muchas personas piensan que siempre sacan buenas calificaciones. Tienen que ser estudiantes A, como decimos aquí, o que sacan excelentes calificaciones, ¿verdad? ¿O un mito? Bueno, claro que hay niños superdotados que sí son sobresalientes en la escuela y sacan buenas calificaciones, pero también hay muchos niños que son muy inteligentes, pero no necesariamente están en ese nivel escolar. O sea, puede ser que no tienen interés en la escuela o se pueden aburrir en las clases y por eso no le dan mucho interés a las calificaciones y tienen mucha variedad. ¿Tienen dificultad socializando? Son niños que no socializan bien. ¿Qué me dices a eso? Bueno, a verito o realidad. A veces hay niños que son superdotados que tienen dificultad socializando con niños de su misma edad. Prefieren socializar con niños mayores o adultos que tienen intereses o están pensando ya a un nivel más alto que los niños superdotados pueden tener mejor relación social. ¿Se deprimen más que otros niños o se sienten que no pertenecen más que otros niños? Claro. Bueno, eso depende mucho en el nivel de servicio que se le da al estudiante, pero hay veces que los niños superdotados tienen tendencia de ser perfeccionistas. Y entonces al perfeccionismo ya el niño como que se hace idea de lo que quiere hacer y a ver que no tiene la capacidad de poder realizar eso, eso puede crear un poco de frustración en el estudiante. Y la otra que tengo es, ¿nos queda mucho por aprender de estos niños sus habilidades, cómo tratarlos, cómo impulsarlos a un mejor futuro? Yo pienso que sí, claro. Para los padres es importante reconocer que necesitan una educación especial, que tengan un medio ambiente saludable, ayudar al niño a reconocer las habilidades que tienen y también sus limitaciones para entender lo que es la excelencia versus el perfeccionismo. Y también entender que primero son niños. ¿Qué necesitan los educadores de los padres de las familias de estos niños? Me parece lo más importante es el apoyo, el apoyo al estudiante, entender que son diferentes los niños superdotados que la mayoría de la población de niños, que a veces van a tener intereses más intensivos que un niño y darles oportunidades a explorar esos intereses. Por ejemplo, cuando yo era maestra, que tenía un interés en los dinosaurios, más que lo que yo hubiera pensado que existía de ese tema. Fue un experto. Fue un experto y nada más que tenía ocho años. Entonces, apoyar a sus hijos, o sea, entender que van a tener intereses y necesidades más de lo regular. Y yo creo que tú nos mencionas un gran reto de los padres es saber lo que mueve a ese niño. Y lo que motiva. Así que muchísimas gracias, Lissé, por estar con nosotros. Obviamente serás nuevamente invitada porque esto es un tema muy candente y que le interesa a muchísimos padres. Y para ustedes, la pregunta de la semana es, ¿existe en su país, su comunidad, programas dedicados a niños superdotados? Cuéntame, en mi Twitter, arroba DoctorAzaretCNN o en mi Facebook, diagonal DoctorAzaretCNN. Y Albert Einstein supo cómo definirlo. La creatividad es inteligencia divirtiéndose. Y qué mejor creatividad que la expresada a través de la música y, en este caso, de la mano de una muy talentosa niña. Cuando regresemos. El programa de hoy va dedicado a los niños talentosos, superdotados, que letan al mundo y, en la mayoría de las veces, sin quererlo. Las investigaciones señalan varios aspectos fundamentales que han de existir en los niños virtuosos de la música. Entre ellos, y además de pasión por la música, por supuesto, figuran la autodisciplina, la habilidad de discriminar ritmo, melodía y armonía. Ese es el caso de Rebeca Menéndez, una niña que a los cinco años descubrió el hechizo del piano. Posee un talento musical innato que va de la mano de la disciplina y la importancia de darlo todo por un sueño. Rebeca recorre las teclas del piano con una fluidez que evoca presencia y amplio bagaje musical. A los 13 años, su talento es evidente. Rebeca ha logrado el reconocimiento y el respeto de sus profesoras en el programa preparatorio musical de la Universidad de Miami, The Frost School of Music. A tan temprana edad, tiene claras sus metas. Buscar lo mejor en la música y en la vida. Buscar excelencia. Toca el piano desde los cinco años. Según Laura Keith, la profesora de Rebeca desde que tenía nueve años, el tocar el piano estimula todas las áreas del cerebro. Los profesores del Frost School of Music se han forjado bajo el precepto de los más ilustres pianistas en el mundo. Una larga tradición de excelencia y creatividad musical. No solo estudian su instrumento, aprenden cómo se realiza la música, a analizarla, lo cual los ayuda a tocar mejor, a memorizar con mayor facilidad y a interpretar mejor las piezas. Dice que solo toca música clásica, entre sus favoritos Mozart, Chopin y Hayden. Y asegura que tocar el piano es un ritual sagrado que le da forma y estructura a su vida. Para ser un estudiante bueno en el colegio tienes que tener disciplina. Son muchos niños, les gusta la tarea, quieren jugar afuera, quieren ver el televisor y la escuela con el piano es primero. Tanto Rebeca como su profesora están firmemente de acuerdo en algo, en que la música daniza la vida de estos pequeños talentos. Los entrena a navegar las dificultades de la vida, los impulsa a ser mejor y a ser modelos para otros niños. Ellos me dicen, me preguntan, ay Rebeca, tú que es tan bello, tan lindo, ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? Y yo le digo, como tú lo haces siempre, practicando el piano todos los días. Porque yo no puedo tocar estas piezas si no practico, no es que toco una vez a la semana, es practicar todos los días. De acuerdo con la pequeña, la vida sin música no es vida. Yo no veo ningún día sin la música, porque no también en el piano, pero en la banda estoy, y sin la banda y sin el piano. No sé qué será de mi vida. Con la música, mi vida está completa. El programa preparatorio dirigido por la doctora Megan Walsh se enorgullece de aparear cuidadosamente a maestros y estudiantes para que la experiencia sea positiva, estimulante y deje una huella imborrable en los alumnos. La doctora Megan Walsh ha estado aquí 11 años y ha transformado este programa de ser solamente una clase de piano a algo que compite con los mejores conservatorios de nivel preuniversitario de todo el país. Citando la flautista española Magdalena Martínez, la música es el arte más directo. Entra por el oído y va al corazón. Superdotados o no, la música nos mueve y más. Aprender música facilita, establece el desarrollo del lenguaje en los más pequeños y acentúa diferentes habilidades esenciales para aprender otros conceptos, como por ejemplo las tan temidas matemáticas. Pero dejemos que sean los padres de Rebeca, hoy nos acompaña Aurora, la mamá de Rebeca, quien nos dé una idea de cómo la música ha cambiado a su hija y por supuesto a toda la familia. Bienvenida Aurora, encantada de tenerte aquí con nosotros. ¿Cuánto notaron ustedes que tenían algo muy lindo en la casa, que ella tenía ese talento? Bueno, en realidad cuando empezamos con ella no sabíamos. Es como decir un diamante que primero es una piedra y después se convierte en ese diamante. Solo cuando tenía cinco años la pusimos en piano con una profesora y la profesora nos dijo que ella tenía un talento que era algo para su edad bastante formidable. Pero en realidad en aquel momento no prestamos quizá mucha atención. Solo la seguimos en el piano y así hasta que llegó un punto donde de verdad sí estaba muy challenge. Es decir, ella quería más de la... Quería el reto, quería continuar. Quería continuar. Entonces vimos ahí que de verdad sí lo que nos decía aquella maestra, que era una maestra de casa, no era ningún centro ni nada, era verdad. Entonces ahí fue cuando buscamos la Universidad de Miami y bueno, descubrimos que en realidad el talento que ella tiene es algo, es algo un regalo de Dios y también ella es una niña muy dedicada. Te voy a hacer una pregunta que yo creo que me van a decir, me van a mandar Twitter, o en Facebook, todo padre piensa lo mismo. ¿Piensas que ella es una virtuosa? Sí, sí. Ella es una niña que tiene talentos especiales. Lo bueno de ella, yo creo que es lo que... Yo creo que cada padre quisiera para todos sus hijos. Ella tiene talentos especiales, pero a la vez es una niña muy dedicada. ¿Tú tienes otro niño? Sí. ¿Un varoncito menor que la tiene? Seis años. Que también lo has tratado de involucrar en el mundo musical. ¿Cuál será la diferencia entre Rebeca y él? ¿Cómo se llama él? Isaac. Isaac. Según los maestros, Isaac tiene el mismo talento que tiene Rebeca. Es un talento que parece que es innato en ellos. Pero Isaac está muy pequeño también, no es Rebeca. Isaac no le gusta sentarse a practicar. Isaac es como un varón, él quiere estar jugando, él quiere estar formando parte de otras actividades, ¿no? Entonces nos costó más con él y decidimos, porque todos los niños son iguales definitivamente. Decidimos darle un tiempo, que Isaac es que está muy pequeño, no tiene la madurez suficiente. Porque para hacer música y hacerla bien, se necesita practicar eso. ¿Cómo ha cambiado la vida tuya como mamá? Y la de la familia, la dinámica, el hecho de tener a un niño como Rebeca. Ha sido una experiencia única. Y lo que más, en este país que se vive con tanto apuro el tiempo, es como una carrera contra el tiempo. Un compromiso familiar muy grande. Muy grande. Porque tenemos que estar en muchas actividades, aquí hay un evento, allá hay otro evento. O sea, en términos de la dinámica familiar nos hemos tenido que ajustar a estar participando en muchas cosas que de otra manera quizás no tuviéramos que hacer. Ha sido una bendición como familia, porque el poder ver ese regalo que Dios nos ha dado, de verla tocar como ella toca, yo creo que es un regalo que cualquier padre quisiera tener. So, para nosotros ha sido un regalo de Dios muy grande. Te veo medio llorosa. Rebeca, ¿has llorado cuando ves a tu hija? Siempre. Porque yo también, tengo que confesar, siempre se me saltaron las lágrimas viéndola, viéndola a ella. ¿Qué está en el futuro de Rebeca? Bueno, el futuro no solo está en las manos de Dios, ¿verdad? Ella siempre ha querido ser médico, es lo que le gusta, le gusta la rama de la medicina. Desde muy pequeña siempre decía esto. Pero a la misma vez le gusta la música. Ahora está en una etapa en la que dice que quiere hacer las dos cosas. Y yo le digo, lo que Dios quiera y que tú quieras hacer, nosotros vamos a estar contentos y te vamos a apoyar. Pero en realidad, no sé, porque hoy dice una cosa y mañana dice otra. Lo que ella sí no quiere dejar es la música. Sé que ha estado una guía magnífica, muchos padres, y sigue llorando. Que son lágrimas lindas cuando uno ve a un hijo con ese éxito. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y poniendo mi granito de arena, como psicóloga, la música es fuente indudablemente de creatividad y desarrollo para todos. Los chiquititos y los más grandes. Pero especialmente para los niños. Sean o no, súper dotados. Es popularmente nueva, pero ha hechizado a los investigadores por más de dos décadas. Y los resultados de dichas investigaciones han sido los mismos. Amamantar al bebé está relacionado con una habilidad cognitiva más alta. Mientras más tiempo el bebé se alimenta con la leche materna, mejores los resultados en pruebas de intelecto realizadas durante la edad escolar. El mecanismo es aún un misterio. Aunque se especula que es una combinación de una variante genética en el bebé y ácidos grasos en la leche materna. La leche materna puede que no brinde la promesa de un pequeño genio en casa, pero sí abre las puertas a un mejor sistema inmunológico, un menor riesgo de muerte súbita infantil, menos obesidad y, ¿qué puedo decirle? De ese contacto piel con piel que lo significa todo para el bebé y la madre también. No me cabe la menor duda de que más de una vez ha especulado sobre el éxito, un concepto turbio y malamente definido y que encierra connotaciones culturales, políticas, económicas y, por supuesto, psicológicas. Un estudio realizado en Australia empatiza que son otros factores, más allá de la inteligencia, los que llevan a los jóvenes al éxito, al menos al éxito académico. Entre ellos sobresale la curiosidad y el compromiso intelectual a una tarea que es percibida como divertida, retadora y estimulante. Un alto coeficiente intelectual no es garantía de éxito en ningún sentido, pero sí es un comienzo maravilloso. Un intelecto que hemos de nutrir para que alcance su potencial más alto. Una tarea que nos corresponde a todos, comenzando con los padres y los educadores. Muchísimas gracias por acompañarme y recuerden que con la salud del cuerpo y de la mente no se juega.